Buenos días, mi nombre es Riven Martín. El día de hoy me presenté en el módulo solicitando una orden que necesitaba para revisar el ECO, unos exámenes que necesitaba. También el doctor me aplicó una vitamina que estaba colocando. Su atención fue muy buena, muy rápida, eficaz, me siento muy contenta por la atención prestada, pero hay una parte negativa que en el módulo no hay tensiómetro y no hay vitamina o medicamento necesario para la comunidad, que es muy importante. Del resto, lo demás, que es muy bueno, me voy muy contenta y satisfecha por la atención recibida en el módulo. Gracias.